El último fin de semana, serenos auxiliaron a un menor de 5 años que había sufrido un accidente en su vivienda ubicada en la cuadra 10 de la avenida Próceres, en el barrio Ancalá, en Chilca. Mírame, 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 bebé, mira, ve, mírame, mira mi hijo, mírame, ¿cómo se llama? Emir, 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 Emir los efectivos policiales, verificaron que el menor de iniciales EAJ de 5 años se encontraba atendido en posición lateral en el patio luego de sufrir una caída. Según la tía del menor relató que en un descuido su sobrino cayó desde el segundo piso de la vivienda golpeándose gran parte de la cabeza. De inmediato el menor fue trasladado al hospital El Carmen donde ingresó al área de emergencias con el diagnóstico tecleve y policontuso.